Ay, definitivamente nadie está preparado para la muerte. Ay, sí, te poné a pensar. Hoy tiene salud, pero mañana ¡puff! ¡Paco cuelga los guayos! Ay, y yo me quedo sin seguro y sin el salario mínimo. Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Qué haría? ¿Conseguir un trabajo? No, Amparito. Estoy diciendo que haría yo. Obviamente que me volvería a casar, pero eso puede tomar hasta nueve meses. Ay, Amparito. ¿Y qué tal que Paco no se muere antes de que yo cumpla los 35? Ay, sí. ¿Cómo no? Ay, bueno, está bien. Antes de los 40. ¿Qué va a hacer de mí? Ay, me va a tocar ir a vivir debajo de un puente. No, Lolita, no te preocupes. Nosotros te recibiríamos en nuestra casa. Prefiero el puente. Es por eso que yo le tengo a Oscarito un seguro de vida. Hola, ¿sabías que vale más muerto que Pipo? Ay, igual que Paco. Ya tengo negociado su cadáver con una escuela de estudiantes de medicina en Barranquilla. ¿El tuyo cuánto vale? 500 millones de pesos. ¿500 millones de pesos? ¡Guau! Todo lo que yo haría con 500 millones de pesos. Oye, Amparito. Siendo que vale tanto muerto, a veces en las noches, no sé, cuando está dormido, no te dan ganitas de... Sí, sí, a veces me pongo a pensar en las cosas feas que me hace, como cuando me alza la voz, o como cuando moja la taza del inodoro, y entonces, no sé, me entra como una sensación de coger la almohada y... ¡Ey, ey, ey! ¡Yo estoy aquí! Sí, pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, en todo caso, yo creo que deberías comprarle un seguro de vida a Paco. Uno nunca sabe. Con esa panza que tiene, sale un día a la cicloída, ¡puj! Le da un surmenage y está luego. Amparito, yo pensé que mi seguro era por solo 200 millones. Yo conozco una buena aseguradora que te deja subir el monto de la póliza sin que tu marido se dé cuenta. Pensé que habíamos quedado en discutir todas las decisiones que nos afectaran a los dos. Claro, mi amor, así es. Pero esto no te afecta a ti para nada. Para ese entonces ya vas a estar más que muerto y enterrado. Lolita, lo que tienes que hacer es conseguir una muestra de orina, una de sangre y ya está. ¡Ay, bueno! Lo de la muestra de orina la veo muy fácil. Solo hay que poner un frasquito a dos metros del inodoro y ya está. Pero la muestra de sangre es así que la veo muy difícil, Amparito. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! Espero que use la seda dental. Bueno, Lolita, nosotros nos vamos. Oscarito tiene que hacer un arreglo en el techo. Y yo tengo que sostenerle la escalera. Mi amor, tú sabes lo mucho, mucho que yo te amo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Qué lindo! No. Nombres Francisco Elías, apellidos Rocha Pinilla, sexo... ¡Ay! Muy escaso. Estado civil, felizmente viuda. Lola, qué raro. Esta mañana me amaneció sangrando el cuello. ¿En serio? Eso debió ser el ratón Pérez, que se iba a llevar tus dientes, pero como estaban todos cariados, le dio piedra y te metió un mordisco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No pude dormir pensando dónde me voy a peluquear. Anoche llamé a todos mis amigos. ¿Y qué dijo él? Y que van a ir a un salón de bellezas de dedo parado. A ver cómo les va. No, yo que voy a ir a un salón de bellezas todo frififía. Y necesito que me corten los pelos de la nariz. Pocho me los cortaba Te los serruchaba, dirás No, ese hombre se daba garra con los pelos de mi nariz Se metió hasta el fondo de la fosa y ¡pum! me los arrancaba de raíz ¿Será que en un salón de belleza me cortan los pelos de la nariz? ¿Qué tal? Primero te hago yo el pedicure con mis dientes Entonces no voy ¿Entonces qué vas a hacer? Conseguir un peluquero que sea hombre, que odie a las señoras, que ame a las muchachas Yo lo voy a conseguir, sí señores, lo voy a conseguir Miren los niños, ahí donde lo ven Ese hombre ya vale 500 millones de pesos Hasta podemos vender ese greñero como... Como peluca o como comida para caballos Si se lo dejara cortar Pues no, mi pelo se queda aquí, hasta que consiga un buen peluquero Ay, ni que estuviera cochino, hola Uy, esto fue la tapa Willy, tráete las tijeras de cortar pasto ¿Cómo así? ¿Te vas a podar las axilas, mi amor? Ay, Paco, por favor, tienes que hacer algo Anoche cuando roncabas, los pelos de tu nariz Entraban y salían como si fuera un trombón Me da un miedo que se crezcan mucho Y se jalen para adentro algunos de los niños No, 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 no